¡Venga, qué bonito, qué bonito! Vamos a ponernos un poquito romanticones acá, bonito. ¡Venga, échala! ¡Dos, tres! ¡Qué sorpresas de la vida, encontrarte en plena calle! Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme. Te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz y bien, sin engañar. ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz y bien, sin engañar. Eres feliz y bien, sin engañar. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Un encuentro tan pequeño. Que no pude sincerarme y decirte te he extrañado como nunca imaginé Desde entonces como espuma crecí un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi vuelta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado madurando este querer No debimos separarnos fue un error a una dulce ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz y bien sin engañar Porque a mi vuelta el amor nunca volvió ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Esos aplausos, gracias Ahora vamos a ponerle saborcito a esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!